¡Llegó a Caguas! La casa del aguacate relleno, Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840. Oye, como siempre, yo he visto del diseñador de moda, José Raúl. Mira, mira, mira qué bonito. 6-0-3-8-5-13. Llama a José Raúl y dile, mira, hazme unos pantalositos así apretaditos como se los hace a Alex. Estoy más apretado que una tuerca submarino. Ahí, mira. Gracias, José Raúl. Óyeme, y como siempre, las chicas, ¿viste de dónde viste a las chicas? De Silhouette. El número es 751-0814. Gracias, Silhouette. Óyeme, los quiero invitar, que no se pueden perder el programa de mañana. Súper talentos, la competencia que todo Puerto Rico está hablando, la competencia de niños. Súper, súper talentos. Eso es mañana, viernes. Óyeme, y sigue nuestra página de Instagram, Puerto Rico gana. Añade un comentario a esta foto y al hashtag Puerto Rico gana. Dale like y share a la foto. Automáticamente haremos un sorteo en vivo este viernes, 25 de octubre, y te podría ganar 200 billetes en efectivo. Así que, entra rápido, Puerto Rico gana. Nosotros, vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. ¡Papá! ¡M seguro! ¡Papá! 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 Gracias.